¿Qué tal? Buen día, Facundo. Bueno, gracias, Ministra, por atendernos. Venimos registrando hechos de inseguridad, que por ahí al principio de la pandemia, con la baja de circulación de la gente, no se estaban dando. ¿Lo están advirtiendo? Sí, sí, efectivamente hubo una disminución significativa, inédita, ¿no?, de los delitos en el mes de... fines de marzo, abril, en mayo, comenzaron a subir ligeramente y sí, estamos viendo, no solo que aumentaron, sino que hay un incremento, en algunos casos, de la violencia, ¿no?, en los delitos. Claro, o sea, que ven, digamos, motochorros, digamos, delincuentes que están como más dispuestos a todo, más violentos, porque pegamos imágenes recién de Villabosch, de un falso delivery, que es otro fenómeno que aparentemente se está dando, lo cual dificulta el control de las fuerzas de seguridad, pero que directamente arrastran a una mujer. Sí, yo quiero aclarar algo que me parece que es importante. Nosotros, como Ministerio de Seguridad de la Nación, no tenemos jurisdicción sobre los delitos ordinarios. Eso es competencia de las policías provinciales. Pero lo que sí tenemos son datos que recogemos, porque depende de nosotros el sistema criminal que reúne datos sobre el criminalismo del país. Entonces, estamos atentos a esa información que nos va llegando. Sí, 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 puedo decir que estamos, hemos conformado una mesa de trabajo entre provincia, ciudad y nación para prevenir este tipo de delitos. Y lo hemos hecho hace aproximadamente un mes, cuando empezamos a identificar delitos violentos de todo orden. No tanto de motochorros, que no se manifestaba, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, sino también algunos secuestros exprés que ocurrieron en algunos lugares del Gran Buenos Aires, algunos robos que terminaron con la muerte de una persona, como ocurrió en Moreno. Y todos estos datos, estos hechos, estos episodios, que aun cuando son dispersos, para nosotros son muy preocupantes. Ministra, y en esa mesa, ¿qué solución se aporta? Porque los recursos son finitos y muchos de los efectivos hoy están dedicados a los controles por el tema del coronavirus. Sí, en realidad hay que señalar que la restricción a la circulación limita los delitos, ¿no? Entonces, hay un... También aquí vivéis, es cierto que hay una parte de los efectivos, porque no todos nosotros tenemos en los controles de los grandes accesos unos 1.300 efectivos en las fuerzas federales, unos 2.200 en la red ferroviaria del área metropolitana de Buenos Aires. Pero el total de efectivos en la Gran Buenos Aires son 7.500, o sea que tenemos un montón que no están afectados, muchos que no están afectados a los controles. Lo que nos preocupa es la salida de la cuarentena estricta, que es lo que pasó en el mes de mayo, cuando empezaron a flexibilizarse las actividades, empezaron a habilitarse algunas actividades, empezó a crecer el delito. Esa mesa es una mesa que trabaja sobre hipótesis de inteligencia criminal y sobre también información de investigaciones de la policía judiciales previas. Ministra, usted decía, nos preocupa la salida de la cuarentena. ¿Qué escenario imaginan? Porque estamos hablando de una cuarentena que obviamente trae aparejados problemas sociales, económicos. ¿Qué escenario imaginan? Bueno, nosotros, la verdad que hay una hipótesis que yo vengo diciendo que la hemos de alguna manera, no descartado, pero no está en la máxima alerta, que era la de los saqueos que sí teníamos en marzo de este año. O sea, no descarta saqueos. En marzo la hipótesis del saqueo era una hipótesis mucho más fuerte de lo que es hoy. Hoy creemos que ese no es el escenario que se viene. Creemos que viene el delito disperso, lo cual no quiere decir que nos está preocupando. Claro. Pero, por ejemplo, nos está preocupando también lo que ocurre en el interior del país. No sé si ustedes tienen, se hubo un reconocimiento de que hubo una serie de comisos, de divisas, pesos, menos dólares y muchos más pesos en la ruta de allá, 34. Gendarmería. Ayer hubo otro. En esa zona. Sí, gendarmería, la mayoría es gendarmería, pero algunos también son de prefectura naval. Claro. Y que encuentran plata que, digamos, ¿cuál es la hipótesis? Claro, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué hay tanta plata dando vuelta? Bueno, había dos hipótesis. Hoy la más firme es la que voy a contar. La primera, digamos, una de las hipótesis está bastante descartada que es el lavado de dinero, el lavado de activos. La hipótesis más firme es que es dinero que está llegando al Gran Buenos Aires para compra de indumentaria, mercadería que se produce en los talleres textiles del Gran Buenos Aires y que estaría yendo a abastecer el norte que hoy está desabastecido porque no hay contrabando. dado que las fronteras están cerradas y sobre todo la de Aguas Blancas que son las vías principales de entrada, ¿no? Bueno, de hecho, el fiscal de juez de Santiago del Estero que investigaba este hecho sostenía justamente esta hipótesis de mucho dinero de gente que, obviamente, no puede hacerlo a través del sistema electrónico y lo que lo hacía era viajando en camión y pagando un reaseguro de que ese dinero podía llegar. Yo le quería preguntar, Ministra, perdóneme, respecto de un caso también que acaba de conocerse de medicamentos truchos nuevamente en pandemia. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la Policía Federal porque es algo que vienen investigando ustedes desde hace más o menos tres, cuatro meses en distintas provincias, ¿no es cierto? Digo por esto que puede estar circulando de manera ilegal. Sí, sí, bueno, nosotros estamos, por supuesto, también atentos a ese tipo de delitos que se han incrementado en el tiempo de la pandemia porque, bueno, hay ofertas apócrifas de medicamentos que sabemos que están aprobados, científicamente aprobados ni tampoco por la MAT, con lo cual nosotros tenemos que ser muy estrictos y firmes para evitar que eso circule en la población y además informar a la población que los canales de certificación de medicamentos son canales que implican que ese medicamento se utiliza en la farmacia y no por internet. Ministra, tengo una pregunta. ¿Usted tiene conocimiento sobre la causa de la desaparición de Facundo Castro, este joven que no se conoce el paradero desde el 30 de abril y que ahora la Justicia Federal investiga una desaparición forzada y está en el foco de la investigación la policía bonaerense? ¿Está al tanto? ¿Sabe algo? Sí, estamos al tanto porque la policía federal es la que está a cargo de la investigación junto con elementos de la Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nosotros recibimos información pero es información que tiene la policía federal que está bajo secreto, bajo reserva porque bueno, ahí la policía es la que auxilia a la justicia federal en este caso efectivamente la policía de la provincia fue separada de la investigación hace dos días porque bueno, aparentemente estarían involucrados efectivos de esa fuerza aparentemente, ¿no? Todavía no hay nada para confirmar pero sí, está la policía federal participando de la investigación es la principal fuerza que está a cargo de la investigación, ¿no? Claro. Ministra, ¿cómo está su relación con Sergio Berni? Mi relación está bien, está bien la relación con la provincia, muy bien, la provincia es una jurisdicción muy importante, tan importante como las 23 provincias que integran el territorio nacional y el mandato del presidente es que la política sea federal, de manera que estamos atentos a todos los requerimientos, estoy, digamos, señalando en todas las entrevistas que nosotros tuvimos, diríamos, dos momentos en el trabajo de coordinación con provincia, cuando se creó la mesa de comando unificado, un primer momento donde trabajamos mucho más provincia y nación y un segundo momento que comenzó en el mes de mayo incorporamos a los municipios en la definición de los despliegues que son para nosotros también clave porque tienen, digamos, la información, el diagnóstico de todos esos delitos que no son denunciados, ¿no? Pero usted ¿dialoga habitualmente con el ministro de la provincia? Sí, digamos, no dialoga habitualmente con ningún ministro, nosotros tenemos, digamos, no tenemos necesidad de dialogar porque, digamos, el diálogo es supuesto mucho más con los interventes de mi gabinete, con él coordinamos, coordinan nuestras segundas líneas, nuestras terceras líneas, nos hemos visto varias veces en los últimos 100 días, aunque él dice que no, nos hemos visto varias veces. Le pregunto porque yo tenía información de que evidentemente había un contacto un poco más fluido, pero nos llama la atención que cada vez que lo entrevistamos le preguntamos lo mismo que usted con la misma franqueza con la que habitualmente preguntamos y él dice que no se ven desde el 20 de marzo, ¿esto no es verdad? No, no, eso no, no es así, no, no es así y él sabe que no es así y me parece que en los últimos días también dio bastantes muestras de que no es así, ¿no? Hay varias entrevistas donde él planteó que sí, que coordinamos, así que, no, yo creo que para la gente me parece que lo más importante es que sepa que nosotros estamos trabajando con la provincia y con los municipios, que no es necesario que los ministros estén todo el tiempo juntos, me parece que eso conspira contra la posibilidad de coordinar efectivamente, hay que dejar que las segundas y terceras líneas y así las fuerzas también cooperen y me parece que de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata también para transmitir a la gente en un momento de angustia, de incertidumbre, de penuria, creo que lo más importante es que ellos sepan que nosotros estamos trabajando para resolver problemas, ¿no? Que para eso nos pagan, ¿no? Para eso nos pagan. Ministra, volviendo al tema de inseguridad, dijo al comienzo que habían detectado más motochorros en la ciudad, algunos secuestros expresa en provincia, ¿hay algún tipo de delito que ustedes estén viendo que no se daba antes de pandemia y se da ahora? ¿Cómo es el tipo de delitos que están registrando ahora? No, bueno, nosotros lo que sí vemos es que ha habido muchos delitos que se producen a través de las redes, ¿no? Phishing, hackeos, ventas de productos que son ilegales, estafas, eso vemos que ha habido un incremento. También, y vuelvo sobre el punto de algunos delitos que nos han puesto sobre todo de manifiesto los municipios, algunos municipios de la Universidad de Buenos Aires y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, quería decir provincia de la Ciudad de Buenos Aires, no, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que son delitos de robo con violencia, ¿no? O bien, secuestros expresos. Claro, ¿creen que por la crisis... todo tipo de delitos. Ah, ok. ¿Creen que por la crisis económica va a aumentar el delito? Bueno, no hay una relación directa entre pobreza y aumento del delito, ¿no? Hay una relación entre desigualdad y delito. Y yo tengo una cuota de optimismo que eso no nos hace bajar la guardia, por supuesto, la guardia la tenemos en alto, que es que el Estado argentino ha hecho un esfuerzo muy grande en estos meses para asistir, apoyar y contener económicamente a la población a través del ingreso de emergencia, a través de las ATP, del apoyo a las pymes. Entonces, creemos que vamos a... por supuesto vamos a salir todos más empobrecidos, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo. Descarta un escenario como 2001, porque mucha gente compara lo que está sucediendo hoy a nivel económico, a nivel crisis con 2001. ¿Ustedes descartan un escenario en términos de delitos tipo 2001? Sí, no, totalmente porque el escenario social y político es muy distinto, ¿no? Hay una red de contención y de trabajo que han mostrado todos los actores que tienen participación en los territorios, organizaciones sociales iglesias, intendentes, gobernadores, funcionarios nacionales que creo que ha contenido a la población. Eso no tiene que cesar, tiene que sostenerse en el tiempo, eso es muy importante para que ese empobrecimiento generalizado de todos, digamos, los países que están atravesando la pandemia, incluida la Argentina, se lleve, digamos, de la mejor manera posible. Ministra, se alzaron algunas voces, si no mal recuerdo, por ahí alguien me ayuda acá, el propio Juan Grabois habló de un escenario preocupante en relación a tomas de terrenos, a lo que pasa territorialmente o lo que puede llegar a pasar cuando pase la pandemia o... Está ocurriendo, Está ocurriendo. Claro, ustedes ven un escenario ahí conflictivo porque siempre lo que es toma de terrenos, sobre todo municipalmente, genera muchos inconvenientes, incluso hechos de violencia, ¿no? La verdad que nosotros no tenemos intervención en una toma que se produjo ya hace varios meses antes de la pandemia, de la declaración de la emergencia sanitaria, que es en... Esto es en La Plata, en Los Hornos. Sí. Y la verdad es que ahí nuevamente lo bajo que hizo, que hicieron las organizaciones sociales junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, el área de hábitat, el AVE, porque son tierras de nación, ha mostrado que, digamos, que se ha contenido la situación. Es decir, insisto con esto, creo que estamos sociopolíticamente en una situación muy diferente de la que teníamos en el 2001, muy diferente, pasaron muchos años y ahí hubo una construcción política y social muy fuerte que se desarrolló en todos estos años y creo que la posición del Estado de la política del Estado Nacional es una política que está destinada a trazar redes de contención, ¿no? Hasta tanto, hasta tanto, por supuesto, empiece a funcionar la economía de la manera más normal posible también. Ministra, por último y agradeciéndole este tiempo de entrevista aquí con A24, con equipo de noticias, ¿qué mirada tiene o qué reflexión puede hacer de lo que fue ayer el banderazo, hubo una protesta multipropósito, gente reclamando distintas cosas en 70 ciudades de la Argentina, ¿qué mirada tiene? Bueno, me parece que ayer un sector de la población expresó sus diferencias, expresó su malestar, su disconformidad con políticas que se vienen desarrollando a nivel nacional, yo creo que el presidente es un presidente que se escucha, y me parece que digamos se respeta por supuesto porque la garantía constitucional del derecho a la protesta no ha sido suspendida, así que gente que tiene su derecho a manifestarse, lo que sí creemos es que hay una cierta irresponsabilidad de algunos de los que se manifestaron ayer que lo hicieron bueno, por supuesto violando la cuarentena, nosotros circulando cuando no deberían haberlo hecho, sino en muchos casos ni seguir usando barbijo, ¿no? Eso sí, creo que hay que remarcarlo, no es una señal... ¿Hay referentes de la oposición fogoneando este tipo de movilizaciones? Tal vez, no, a mí no me consta, tal vez, tal vez así sea, yo creo que hay que señalar a la población que ese tipo de comportamientos es dañino para sí mismos y también para los demás, y creo que el ultraliberalismo de algunos de los que se expresaron ayer, la verdad que es muy responsable, ¿no? Es muy responsable en términos sociales, así que en ese sentido creo que hay que manifestarse, hay que manifestar la diferencia nuestra respecto de esas formas de la protesta y también repudiar los hechos de violencia, ¿no? que ocurrieron ayer de los cuales se está ocupando la Ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo que la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires está interviniendo tanto en la agresión al periodista de C5N como hubo una detención ayer, no sé si lo saben, de una persona que estuvo pintando con aerosol rojo los pañuelos de las madres, esa persona está detenida, así que creo que eso hay que también señalar. Había trascendido esto, ministro, ¿no? Sí, sí, pero es así, es así, es ocupado la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué figura está detenida? Por daño, daño, ¿no es cierto? Por daño, claro, por daño, tal cual, por daño. Digamos que los pañuelos de las madres son ya un símbolo patrio, ¿no? De una historia democrática y de un rechazo a cualquier reforma del autoritarismo de la dictadura, así que ahí ha intervenido la justicia y bueno, se verá si es un delito. Ministra, le agradecemos muchísimo este contacto con la mañana de Equipo Noticias, seguiríamos haciéndole preguntas. Si en algún momento deciden hacer una reunión pública con Bernie, prestamos el programa para hacer un encuentro de móvil a móvil. Ahí le sacamos una sonrisa a la Ministra. Gracias, Ministra. Lo tomamos en cuenta. Un abrazo.